Buenas noches. Voy a exponer el trabajo de mi grupo en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela con la mejora de variedades tradicionales de tomate. Nuestro centro está muy cerca, seguro que muchos ya lo conoceréis, pero la EPSO está a algo más de 3 kilómetros de Orihuela, en dirección hacia Beniel. Bueno, pues seguro que en la mesa de muchos de nosotros es habitual una ensalada en las comidas o cenas, y el tomate normalmente es uno de los protagonistas imprescindibles. A nivel mundial, España es el octavo productor de tomate y es que es la hortaliza de mayor producción. Además, Alicante supone más del 75% del tomate de la comunidad valenciana, principalmente para consumo fresco. La diversidad de tomates es enorme, pero hace ya unos años se puso de manifiesto la queja por parte de los consumidores hacia los tomates comerciales modernos por su falta de calidad en la degustación. Y es porque al desarrollar esas variedades solo se centraron en incrementar la producción, el tamaño de los frutos, mejorar su aspecto, pero no en la calidad. Y sin embargo, tenemos las variedades tradicionales, que son el resultado de la mejora realizada por los propios agricultores cuando reservaban de sus mejores plantas algunos frutos para conseguir la semilla de la próxima campaña. Así se generaron variedades excelentes, pero lo más importante es que son sensibles a todo. Y esta susceptibilidad, que merma seriamente sus producciones, es la que hizo que fuesen progresivamente sustituidas. De modo que en 1998 se inició este programa de mejora genética para recuperar el cultivo de variedades tradicionales, incorporando resistencia a tres de los principales virus de la zona. El virus del mosaico del tomate, el de la cuchara y el del bronceado. Para incorporar las resistencias, acortando la duración del programa de mejora, en lugar de cruzar directamente por las especies silvestres donde se encuentran los genes de interés, se recurrió a una fuente más parecida al tomate que estamos acostumbrados a consumir, un tomate comercial. Y como después del cruce con la fuente de resistencia obtenemos una descendencia que sí que es resistente, pero en la que no solo está ese gen que nos interesa, sino también otros que pueden tener efectos indeseables, tendremos que volver a cruzar de nuevo por la variedad tradicional, o sea, retrocruzar. Y retrocruzamos para conseguir tomates cada vez más parecidos al ideal, que sería el representado en la estrella, y recuperar la calidad de la variedad tradicional. Y para saber si una planta es o no resistente, en lugar de tener que cultivarla y comprobarla en campo con la dificultad que ello comportaría, recurrimos a la selección asistida por marcadores moleculares. Y así, interpretando un patrón de bandas como el que aparece en un gel, como el de la foto, sabemos si una plantita es resistente o no a cada uno de los virus. Entonces, cada campaña de retrocruces, sembramos con un pequeño trozo de hoja de cada planta, podemos saber su resistencia o no a los genes que nos interesan, y así trasplantamos solo las plantas sensibles, que se polinizan por la variedad tradicional y se seleccionan. Y con su semilla continuamos la siguiente campaña. Todas estas etapas suponen mucho tiempo y esfuerzo, pero conviene aclarar que tal y como vemos, en esta mejora no intervienen técnicas de ingeniería genética. Esta es la manera en que se realiza la mejora en nuestro caso, polinizando manualmente. Se toma el polen de una flor completamente madura, de uno de los parentales, y se deposita en el estigma de otra. Tiene que ser una en la que su propio polen aún no es fértil y que se castra, es decir, a la que se impide la posibilidad de autofecundarse. Estas flores polinizadas son marcadas, suprimiendo algunos sépalos, como vemos en las imágenes, para reconocer después el fruto que cuaje de ellas. Y así vemos después y reconocemos los frutos ya cuajados producto de un cruce planificado. El cáliz está incompleto, a diferencia de los frutos no polinizados por nosotros y que son el resultado de la autofecundación de la propia flor. Cuando maduran esos frutos se recoge la semilla separadamente, que sería semilla de retrocruce. Y al derivar líneas para el cultivo comprobamos su comportamiento. Si arriba vemos la respuesta frente al virus de la cuchara de una planta sana y una sensible, abajo tenemos toda una parcela donde las variedades sensibles están a la derecha y los mejorados a la izquierda. Y ese año están plantas a la vez, pero la incidencia del virus arrasó. Y una de las últimas etapas del programa de mejora es evaluar la calidad de los frutos. Es fundamental. Este es un aspecto complejo. Nosotros la primera comprobación de la calidad de nuestros frutos siempre la hacemos a pie de campo, nosotros mismos. Pero además, existen entre las técnicas de determinación empleadas para evaluar la calidad organoléptica, encontramos un conjunto de medidas físico-químicas y otras sensoriales. Las primeras se determinan instrumentalmente y debido a la gran influencia de los aromas en la calidad de tomate, se le ha prestado a este aspecto una especial atención en nuestro trabajo. Para los análisis sensoriales recurrimos en un primer momento a un panel de cata entrenado y luego son ya consumidores habituales de tomate quienes catan y expresan su opinión al comparar los tomates mejorados y las variedades tradicionales de las que provienen. Además, en estas pruebas siempre se incluye algún híbrido del tipo de tomate que encontramos en los supermercados, los comerciales. Y completa nuestro trabajo el estudio del mercado al cual va dirigido nuestro producto. Se han realizado varias sesiones de cata para analizar la disposición de compra por parte de los consumidores y en estos estudios se presta particular atención a la importancia atribuida a aspectos como el origen, el respeto al medioambiente o el fortalecimiento de la economía local de estos productos. A lo largo de estos años hemos trabajado con muchos agricultores y cabe destacar el interés de nuestras líneas para la agricultura ecológica, tanto por el modo en que han sido obtenidas como porque al ser resistentes son una garantía de que el cultivo será productivo y evitaremos tener que realizar tratamientos complicados. En la actualidad ya hay líneas registradas de tomate tipo mucha miel y pera y además también contamos con líneas de tomates tipo cherry y pera y cherry y pera amarillo resistentes. Son semillas que están disponibles y que posibilitan a quien las cultive guardar su propia semilla para próximas campañas, sabiendo que mantendrán las características de los frutos. Y este trabajo es posible por este equipo. Son mis compañeros, los alumnos fin de carrera, que con sus prácticas y con la elaboración de sus trabajos forman parte del programa de mejora y también gracias a la colaboración con otros departamentos y la gente que se acerca a participar en nuestras catas.